No es casualidad 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 ¡Suscríbete al canal! Sin que tener muerto el sentimiento para actuar así Si necesitas ser muy insensible para poder mentir A la persona que ha entregado su vida para hacerte feliz Cuando me hablan bien de ti me orgullo y ese para mí es lo mejor De lo contrario cuando me hablan bien de ti para mí es lo peor Mientras he sido sincero contigo tú conmigo no Ya quedó fácil burlar mis sentimientos manchando mi amor Y la verdad es que se me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo perdí creyéndote lo que dices no me cambie por nadie Alguien me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo por favor no me engañes Como amas a Dios, explícame para poder Y amas a mí, lo amas a Él O que lo logres por favor Como amas a Dios, explícame para poder Y amas a mí, lo amas a Él Como amas a Él Como amas a Él Lo que me ha asesinado no creas que te voy a imitar Con esa misma moneda te juro no te voy a pagar Que un clavo saco a otro clavo con eso nada voy a lograr Esa felicidad de mi vida me la he de ganar Y la verdad es que se me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo perdí creyéndote lo que dices no me cambie por nadie Alguien me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo por favor no me engañes Como amas a Dios, explícame para poder Y amas a mí, lo amas a Él O que lo logres por favor Como amas a Dios, explícame para poder Y amas a mí, lo amas a Él O que lo logres por favor Y amas a Dios, explícame para poder 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 Por seducirme y por más que me lastimes Termino por rendirme Entre tus pies Entre tus pies una yota y otra vez Eres droga necesaria Y amas a Dios, explícame para poder Y amas a Dios, explícame para poder Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno, dile que no te irás Pero no dejes que muere en la fría soledad Si quieres puedes pagarme con una traición Mátame con tu veneno, será lo mejor Mátame con tu veneno 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 Mátame con tu veneno, me queme sin piedad Dime que no conseguiste, que te quedarás Consúmeme con tus besos, fingiendo mi amor Te pido que ya no tengas de mi compasión Mátame con tu veneno, dime que no te irás Pero no dejes que muere en la fría soledad Si quieres puedes pagarme con una traición Mátame con tu veneno, me queme sin piedad Dime que no conseguiste, que te quedarás Consúmeme con tus besos, fingiendo mi amor Te pido que ya no tengas de mi compasión Mátame con tu veneno, dime que no te irás Pero no dejes que muere en la fría soledad Si quieres puedes pagarme con una traición Mátame con tu veneno, será lo mejor Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno, dale que no te irás Mátame con tu veneno, dale que no te irás Gracias por ver el video ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo que aún te amo? Si casi siempre que me buscabas yo nunca a ti se casó Ya veo que si cumpliste lo que me prometiste Que si un día te fallaba te ibas a ir sin decirme nada Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad todo lo que te hice llorar Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir nada hoy te vas Hoy te vas Música Música Como te explico? ¿Cómo te digo que aún te amo? Música Si casi siempre que me buscabas yo nunca a ti se casó Música Ya veo que si cumpliste lo que me prometiste Música Que si un día te fallaba te ibas a ir sin decirme nada Música Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad todo lo que te hice llorar Música Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir nada hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Sin decir nada Ni una palabra Sin decir nada Ni una palabra Sin decir nada 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 Yo no voy a darte una caricia fría No tengo el corazón de hielo Mis manos son de fuego y mi cuerpo a un volcán ardiendo Yo seré para ti una simple compañía Quiero estar tan dentro de tu vida No temas niñas simplemente es mi forma de querer Amante siempre tuyo atado a tus deseos Por todas esas cosas que tu alma me provoca Amante siempre tuyo Salva que entrega el cielo Viento tibio y lento Que corre por tu cuerpo Amor eterno Amor eterno Para ti una simple compañía Quiero estar tan dentro de tu vida No temas niñas simplemente es Mi forma de querer Amante siempre tuyo Amante siempre tuyo Atado a tus deseos Por todas esas cosas que tu alma me provoca Amante siempre tuyo Salva que entrega el cielo Salva que entrega el cielo Viento tibio y lento Que corre por tu cuerpo Amor eterno Yo a ti te ofrezco Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno No me importa tu pasado, ni cuánto has amado No me importa lo que la gente diga, mi vida, de ti Lo que importa son los besos que nos damos por las noches Y las acrobacias que hacemos sin reproches antes de dormir Y si no te enamoras, mi vida, no hay problema Yo estoy muy satisfecho con lo que viví Pero si te enamoras, mi vida, mi cielo, yo te prometo Amor eterno, te cuidaré Hasta el fin Música Lo que importa son los besos que nos damos por las noches Y las acrobacias que hacemos sin reproches antes de dormir Y si no te enamoras, mi vida, no hay problema Yo estoy muy satisfecho con lo que viví Pero si te enamoras, mi vida, mi cielo, yo te prometo Amor eterno, te cuidaré Hasta el fin Pero si te enamoras, mi vida, mi cielo, yo te prometo Amor eterno, te cuidaré Hasta el fin Música 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 No sientas miedo porque hoy no vas a dejarme Y lo que yo pueda hacer contra mi propia vida Tampoco temas que yo sepa que yo me olvidaste Quiero creer que hoy no me amas aunque sea mentira Vete tranquila que yo se que tu no eres culpable Que el corazón por mi ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mi ya no sientas pena No es necesario que me aprecies Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, 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 no Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También es normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mí ya no sientas pena No es necesario que me apreces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz conmigo No, no Si ella supiera Si ella supiera, lo mucho que yo la quiero Si ella supiera, me daría todo su amor Si ella supiera, lo mucho que yo la amo Si ella supiera, me daría su corazón Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor, escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor, escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor, estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón Yo todas mis esperanzas de ser feliz Me voy, si me quedo más tiempo, sé que voy a morir No sé cómo pueda pasar por tanto martirio y no aguante Estuve hasta el final y no sé por qué Pues quiera rico, ya nunca me pasé No le deseo este dolor a nadie Y para ti ya llegará el castigo Vas a pagar lo que hiciste conmigo No le deseo este dolor Yo me llevo de ti, en la mala impresión, pues tú solo te guías Te di porque te tome amor, que solo te importó la piel de mi vida Has acabado con todito mis sueños, solo has dejado mal los recuerdos Estoy pasando noches tristes y frías, pues te has burlado de mi vida Me voy, se acabaron ya todas mis esperanzas de ser feliz Me voy, si me quedo más tiempo, sé que voy a morir No sé cómo pueda pasar por tanto martirio y me aguanté Estuve hasta el final y no sé por qué Pues quiera darte que ya nunca me pase, no le deseo este dolor a nadie Y para ti ya llegará el castigo, vas a pagar lo que hiciste conmigo Música 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 Yo te engañé, te mentí, tantas veces te fallé Música 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 porque mi amor te hizo mal, es la verdad, y dile también que te cansaste de perdonar. Y ahora que le digo a mi corazón, si ya no estás, como le digo que te fuiste, si no más, sin avisar, sin ni siquiera darle un beso o una explicación, como le engaño, si él te extraña igual a más que yo, te moriría de dolor, ven por favor. Y dile que tú ya te vas y que jamás vas a volver, porque mi amor te hizo mal, es la verdad, ven por favor. Y dile que tú ya te vas y que jamás vas a volver, porque mi amor te hizo mal, es la verdad. Y dile también que te cansaste de perdonar. Perdona a ver si no supe amarte, te juro que lo intenté, pero ahora si no sea muy tarde, de ella aunque quiera ya no puedo seguir, espero que algún día comprendas, este adiós es lo mejor, tú mereces a alguien que te quiera y que te dé su amor. Te juro lo quise que fue así, traté a diario de enamorarme más, no puedo entregarte, algo que no puedo sentir. Y aunque este adiós también me hace sufrir, yo sé que un día vas a ser feliz, lo que tus sueños pronto llegará. Salud. Alguien que te quiera y 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 que te quiera. Y aunque este adiós también me hace sufrir, no es como tú al lado y conocí. Hay cosas que no me puedo explicar, cómo es que no te supe amar, busca tu felicidad. Espero que algún día comprendas que este adiós es lo mejor Tú mereces a alguien que te quiera y que te dé su amor Te juro lo que hice que fue así, traté a diario de enamorarme más No puedo entregarte, algo que no puedo sentir Y aunque este adiós también me hace sufrir, yo sé que un día vas a ser feliz Lo que tus sueños pronto llegará, alguien que te ame de verdad Y aunque este adiós también me hace sufrir, no es como tú a nadie conocí Hay cosas que no me puedo explicar, como es que no te supe amar Busca tu felicidad Te quiero de una forma tan prohibida Pues ha llegado tarde a mi vida No puedo estar en tu destino, no puedo andar en tu camino Y tú sabes bien que me lastima Tal vez, no estoy haciendo daño Pues no puedo ofrecerte nada claro Si soy un poco cerco, no puedo contenerlo Porque este amor por ti me está matando Amor secreto Te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Que hoy te digo adiós Quiero y no puedo controlarlo Y no puedo ofrecerte nada claro No quiero hacerle daño A quien me está esperando Ella te ha dado todo sin pensarlo Amor secreto Amor secreto Te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto Mi vida despertó Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Que hoy te digo adiós Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Si, aún te extraño, aunque no creas, te sigo amando Porque dejaste tantas historias que siguen vivas Si, aunque no veas, lo que yo sufro, sin tu presencia Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Música Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Han pasado tantas cosas en mi vida Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Sin saber de ti, sin saber de ti, sin saber de ti Han pasado tantas cosas en mi vida Sin saber de ti, sin saber de ti, sin saber de ti Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si, aunque me duela, debo aceptarlo, ya no eres mía Ahora sé que existe un Dios, aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí, desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, que no me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido Por favor, que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, que no me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido Por favor, que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido Por favor, que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido No tiene más remedio esta situación Ya no queda nada entre tú y yo Ya no podemos más seguir fingiendo amor Tenemos que dejarnos Es triste pero la verdad Se afuela mucho, en darnos vueltas Escapó y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser? Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Deja que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo Y no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo al final feliz a ese adiós Como pudo ser Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós Música 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 Música